Que ahora va a sobrar el tauque o que Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si uno guarda un millonero, dirá guarda rincón Puse vacilo primero, no su caso acabó Uh oh uh oh uh oh Uh oh uh oh uh oh No tengo miedo de decir adiós No quiero repartirme un corazón Uh oh uh 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 Ahora te digo goodbye, muy to' obligado que se escucha fuerte el coro Dicen, tú me partiste el corazón Ay mi corazón, pero mi amor no hay problema No, 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 que ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito